Su muerte, Anishina y Peserat defendiendo el título obtenido en Niza. 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 Dizajíma, Si ¡Gracias! 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 De momento ellos están segundos después de la danza original y han hecho un programa extraordinario con las dificultades en los montajes, el trabajo de pie, la velocidad, sobre todo la velocidad que imprimen a sus montajes y luego los elementos típicos de ellos como es algo que pusieron de moda que es que era la chica la que soportaba en este caso a Wendell Payserat. Aquí están las piernas que tiene que tener ahí Marina Nishina para aguantar a la velocidad que van, el peso de Wendell Payserat lo suelen hacer, siempre suelen incluir algún montaje de este tipo, algún elemento en todas sus danzas, en todas sus lanzas libres.